Vamos a ver, será una funa de una agencia de vtubers, una wea super dos mil, dos mil veintitrés creo, yo estaba de vacaciones cuando pasó esta wea de, de la funa de Owosu, yo me fui de vacaciones, antes me acuerdo que alguien me dijo, oye chile que opinas de Owosu, yo dije, no, la empresa culia, no se, no la cacho, cachai, no, es que estos weones están funadísimos, por, espérate, espérate, voy a, es que cargue un poco, el video, yo, yo me fui de vacaciones y dije, chao cabros, pórtense bien, me voy a ir a las, me voy a ir a, no recuerdo el país que me fui, bueno, me fui al país de las vacas, y me acuerdo que pasaron muchas cosas que me hubiera gustado hablar, uno de los temas era Owosu, la agencia vtubers, esta empresa que en su momento fue una de, oh, yo trabajo para Owosu, soy bacán, hubieron varios youtubers y famosos, la merchi, no la conozco, pero me sale hartas veces en TikTok, eh, la racoon, ella me cae bien, la racoon es la de, espérate, antes que me vaya, porque después me equivoco, que después no quiero que racoon vea este video y me diga, no, chile, estáis equivocados, yo no soy, ah, sí, sí, es que, perdóname, racoon, si veis esto en stream, si digo esto, eh, racoon, perdóname por lo que te voy a decir, perdóname por lo que te voy a decir, pero me confundo con, con el otra vtuber, con la Emily Cookies, pero ya te puedo diferenciar, tú sois bacán, la otra, la otra, el star vtuber, pero de decadente, ¿cachai? Bueno, eh, ella trabajó en esa empresa, y bueno, pasó de que una agencia, que lo controlaban puro un guiñito en esa wea, eh, el Owosu, trataban mal, no les pagaban, no les daban nada, y claro, pues, los trataban, los, los, y, y, obviamente, obviamente cuando tú trabajas para una empresa que te trata mal, te va a ir nada más, pues, y cuando te va a ir que te paguen todo, pero estos weones se hicieron los weones, se adueñaron de las vtuber, fue una polémica, perdón, tal vez lo diga de una manera muy incorrecta, muy imprecisa, pero acuérdense que esto es un extracto, aquí hablo de opinión, no estoy haciendo algo certero, pero lo que yo entiendo, y lo que pasó, es que a esta empresa le llegó un hate enorme, casi la mayoría de las vtuber se unieron para destruir a Owosu, y, bueno, parece que pasó más seria la situación, y parece que los van a demandar, así que veamos este video de 16-20 del youtuber señor Ako, señor Ako, veamos qué nos cuenta, qué pasa, y, y también quiero comentarles una anécdota que casi este youtuber también estuvo a punto de irse a una agencia, a punto, a punto, a punto, pero de ahí les voy a contar más adelante en este extracto, veamos. Temas que tocar, ideas como The Gout, un vtuber que adopció una miembra de Hold Life, con diversidades con el tema de Dallas, pese a cubrir todo en el momento, quizás sobre los subtwitters, hacer un video mucho más analítico, o quizás hasta volver a sacar otro mini documental editado como el de Delutaya, pero mientras más y más pensaba entre el trabajo y los directos nocturnos, mi cerebro estaba... Tengo que decir que últimamente me siento un poquito feliz, porque como ustedes saben, como yo como vtuber, nadie me pesca, pero tengo que agradecer que últimamente estoy siendo algo conocido en la comunidad vtuber, tengo que decirlo, nada más, Yo les comenté que yo tengo un problema que a mí nadie me, como a mí me tienen abandonado en la comunidad vtuber, nadie me pesca, soy como el abandonado de estos hueones, ¿cachai? Yo llevo tres años, dos años, dos años siendo vtuber, y nada, bueno, a mí ni me mencionan, ni me dicen nada, pero parece que últimamente sí, han habido, oh, ese vtuber que juega solo en YouTube, una vez escuché una hueona ahí, me acuerdo, una... No me acuerdo, ¿cómo hacía? Pero una vez me dijo, mira, es que siempre hay un youtuber rojo que juega a juego, está solo, y bacán, bacán, por lo menos uno y ya, un vtuber famoso me conoce, ¿cachai? Bacán, ¿cachai? Pero bueno, tenía que decirlo para subirme la autoestima. ...en todos lados, hasta que me llegaron a decir corriendo sobre el tema de Wosu, creí, bueno, quizás otra cortina de humo, algún comentario salió del lugar de otro pendejo de la administración, el coño... ¡Oh, eso es muy hueón el otro de los administradores, hueón! ...y cree que no le sé, hasta que entré a Twitter, y lo primero que me recibe es un tuit de Nene Efti. Buenas, como muchos saben, desde el inicio de esto, no hablábamos de más por estar tomando acciones legales contra mi raíz. ¡Ojito! ¡Ojito, hueón! ¡Nene Efti! Estamos haciendo las cosas bien, y a pesar de que aún no acaba, finalmente puedo mostrarles parte de mi testimonio. Siendo los más objetivos, es simple, trabajé con mi raíz como mi jefe, y no me ha pagado hasta el día de hoy. ¡Oh, pérate! ¡Pérate! ¡Nene! ¡Nene Efti! Si tú veis este video, por favor, quiero que veas este video. Me lo escribas en la caja, en los comentarios. ¿Qué pasa? Porque aquí yo no creo que este cabrón que hizo este video sea muy detalladamente. Pero tú, Nene Efti, tú firmaste un contrato, más o menos. Firmaste un contrato para trabajar con Ogozo, si no firmaste un contrato, igual hay que tener un pequeño problema. Bueno, no sé si eres chilena, pero lo que pasa es que, te comento, cuando tú trabajas de manera freelance, como en mi caso, tienes que boletear. Tienes que hacer boletas, ¿cachai? Porque cuando tú recibes ganancias en internet, tú tienes que justificar al fisco de tu país. Por ejemplo, si eres colombiana o ni mexicana, hay un lugar que se llama fisco, no sé cómo sería en sus países. Pero esa gente monitorea tus ganancias, ¿cachai? Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si, yo no sé si eres mayor de 20 años, yo creo que sí, porque si hayas demandado a una persona, ya eres mayor de 18 años. Pero mi pregunta es, Nene Efti, ¿tú firmaste un contrato con Ogozo? ¿Firmaste un contrato notarial con Ogozo? ¿Tuviste un contrato de trabajo con ellos? Porque si no es así, ten cuidado un poco con la demanda. Te lo digo, porque pasó una cosa, y te lo comento a ti y a todas las chicas que quieran hacer una demanda, para una productora audiovisual, y el chico se encargaba de editar video, y él paga, él recibía plata de esa empresa, pero él no boleteaba, no hacía factura, no explicaba. Esto es lo que yo gané haciendo este video, ya. ¿Qué es lo que pasó? Y yo, por eso les cuento a esta hueva, que un día a este huevo no le pagaban. Y este huevo, obviamente, no me pagas, te demando. Contrató un abogado, demandó, este huevo era de Chile, este es chileno, y la empresa era de España. ¿Qué es lo que pasa? Que la demanda se le fue en su contra, y especialmente fue en Chile, porque el huevo sí recibió ganancias, pero no las justificó. Hay una justificación que tienes que decir, por ejemplo, ya yo gané 200 lucas, y a tu jefe tenés que decir que me tienes que pagar 370, porque 70 van por los impuestos, ¿cachai? Entonces este huevo tuvo que hacer, bueno, tuvo que hacer unas par de cositas, y se salvó un poco de una, de un castigo entre el fisco, ¿cachai? Entonces, Nenefti, me gustaría saber si tú tuviste un contrato. Si tuviste un contrato, ya la demanda sería efectiva. Eso. Un pedófilo trabajando ahí, what the fuck? De hecho, llegó esto hasta la comunidad de habla inglesa, y mientras la gente se daba cuenta... Los gringos, weón. Impresionante. Un gringo hablando de latinoamericanos, la weá, ¿eso sigue, fe? Weón, ¿escuchaste, Gabo Bravo? Un gringo pescualo latino, weón. Quedamos XD, weón. Bravo, bravo, debe caerse en la queja. La funa de Kendo, el problema fue el que opacó a las chicas por unos días. Otra vez la funa de Kendo, pero al final siempre salió todo a la vez. Ahora, con eso, ¿qué ha pasado? ¡Ese me cae bien porque saludó el cruz delante! Por eso te ganaste un cariño mío. 12 de octubre, mi representada comenzó a prestar sus servicios personales bajo vínculos de subvención independencia de dependencia para su empleador o su SPA, Mines Rai. De acuerdo al contrato... Ah, tenía un contrato. Sí, tenía un contrato. Ya, cagaste, weón, weón. Desempeñaron una función de creadora de contenido digital de forma remota. Desde su domicilio las labores realizaban aportamientos principales. La voz no hacía su imagen, tratándose de un contrato de modalidad reconocida como VTuber. A mí que está cuando los abogados tratan de explicar a todo el mundo de lo que trabajaba un VTuber. Jornada de trabajo. Según el contrato, mi representada debía realizar mínimo 3 videos streaming en vivo por semana, teniendo que trabajar 8 horas hasta 12 horas, excluyendo tiempo que debería tomar programas de video, hacer miniaturas y transmisión en vivo. Eso es lo que hacemos todos los que hacemos creadores de contenido. Renumeraciones. ¿Qué virtud del 170 por un monto de un millón de pesos corresponde en las tres últimas remodelaciones? Ya. Vigencia de contratos. Que la trabajadora se encontraba con contratos de trabajo carácter indefinido. Ya. Tenía un contrato. Perfecto. Esa güey es muy importante saberlo. Afiliación de trabajador. Se encuentra afiliada a FONASA, AFC y AFP Modelos. Esta es chilena. Porque eso son cosas de Chile. Término de relación laboral. El término relacionado fue el 28 de enero del 2024. Ya. Ya. Entonces, ¿me pudiste responder que tenías tú un contrato? Ya, bacán. Que bueno saberlo. El ingreso que se le dio en los últimos tres meses, que serían 1.266.000 pesos chilenos, equivalente a un poco más de 1.300 dólares. Que su contrato era de tipo indefinido. Y para ponernos un ejemplo de que se destopamos a hablar de fútbol. Mbappé, por dar un ejemplo ficticio, ficha al Madrid por una buena forma monetaria. Y aparte, un periodo de tres años. Al finalizar los tres años, hay opciones como volver a firmar y ampliar su estadía. Irse a otro club. O no hacer nada y ser agente libre. En ese caso, Nene no era un Mbappé fichado por tres años. Era una trabajadora que vivía el día a día pensando. ¿Y si mañana me despiden? No tengo el tiempo exacto para hacer el video. No, no, no. Tenía contrato indefinido. Significa que esta persona tenía un contrato hasta que la empresa decide no renovarla, ¿cachai? Ahora, esto es algo muy interesante porque yo les cuento que yo cuando trabajé en la tele me pasó esto. Yo tenía un contrato indefinido. A ti te pasan un contrato de tres meses. Después de los tres meses, si a ti no te renovan el contrato, te dechan prácticamente. Pues no renovas un contrato, no porque hiciste algo malo o nada. Sino que no te contratan. Ahora, si tenía un contrato indefinido, eso es bueno porque eso significa que puedes sacar todo el tiempo que puedas, según lo que quiera la empresa. Pero lo malo es que si la empresa un día para el otro te quiera despedir, tiene justificaciones fundamento. Por ejemplo, a mí me despidieron no porque la empresa estaba perdiendo pérdidas enormes. Y para despedirme a mí, a mí, justificadamente a mí, tenían que despedir a un montón de personas al mismo tiempo, ¿cachai? Porque si me despiden a mí por, ah, chile, te vamos a despedir solo a ti, por necesidad de la empresa, yo podría demandarlos por discriminación, ¿cachai? Porque, claro, porque a mí solamente si me estás justificando que hay un problema económico, una falta de respeto, ¿cachai? No, a mí me despidieron junto con un montón de personas. Ahora, en el caso de la nene, la tenís complicada, nene, porque creo que, o Wosu, y no te lo digo yo, no puedo defender a Wosu, estos güones pencas se pueden defender solos. Estos güones pencas tienen abogados también, se pueden chuparse penes, esos güones. Pero yo te voy a hablar de ti, nene, si a ti te despidieron junto con otras VTubers, o Wosu tiene una justificación de despido, ¿cachai? Tiene una justificación, no puedo, tengo que despedirte porque estoy en una crisis económica, no tengo plata y estoy en bancarrota. Entonces, si tú vas a demandar porque te despidieron injustificadamente o por maltrato psicológico, no te sirve mucho. Con la razón de la justificación de la empresa, po. Debo no buscar otro trabajo. Bueno, es para explicarlo, para poder explicarlo un poco mejor. Si o Wosu te despidió por necesidades de la empresa, si por necesidades de la empresa y fuiste tú justo con varias VTubers más, puta, si tú vas a demandas por discriminación, salís perdiendo, ¿cachai? ¿Cómo es el inicio? Señora, a ver, el relato de mi representante discute de la siguiente manera. Por presente el testimonio comunicaré todas las experiencias dentro de la agencia posterior a mi decisión de cese de actividades. Siendo mi primer día, agencia 2 del 2022, contrato influencer. Ah, contrato influencer. 12 de enero del 2022, finalizando el 21. Bueno, he realizado tratos que no me dejan bueno y yo era la inexperta en este rubro. Solo era una chica que cumplía un sueño de vivir la experiencia dentro de unas redes sociales y cantar que la gente admiraba desde pequeña. Yo en ese momento estaba cursando el tercer año de diseño gráfico en la universidad y lo veía más como una manera de generar dinero que estudiaba. Aprovecho de acercarme a la gente que admiraba, como la figura de Raccoon, influencia del estudio, que fue la que me recomendó entrar en primer lugar. Esta agencia se me repetía el hecho de que mi diseño era uno de los más queridos y favoritos, alias Darker Ur. Ya que en propias palabras de él, la había diseñado y creado, por lo cual el proyecto Karma, el nombre de mi personaje, había pensado ser uno de mis favoritos. Yo me adapté rápido al tipo de personajes que ellos querían y a pesar de mi primera vez dando un salto tan grande hacia la fama, traté de tomarlo con calma. Siempre me hice todo de una manera profesional e inclusive el alias de Rodlia. Siempre me decía que todo estaba bien conmigo y no me había quejas alguna. Pasé todos los proyectos favoritos a hacer la destacada del grupo. Con eso llevaba varias circunstancias. Partíamos, de hecho, que era alguien que llamaba apodos cariñosos. Constantemente me ponía nerviosa. Yo soy una persona que no está muy acostumada de que la traten de forma menos en esa época. Alguien que es baja autoestima. A provocarme nervios y tímides. No era tan difícil, de dobles intenciones. Me mostraba que eran obvias, que llegaban a ser algo incómodo, que jamás me quejé. Que en mis ojos, uno de mis jefes. Quiero hacer una aclaración y un detalle importante. Y es que a nosotras siempre nos presentó el Miss Ray como nuestro jefe. Que no se había encima de él. Siendo que representante legal de la empresa nunca conocíamos. Nada más que estos tres personajes anteriormente mencionados. Tímida se armó valor gracias a Racoon, ya que esta era una persona por la cual siente queja alguna. Se volvió el main project, el centro de atención de los jefes. Y por ende empezaron las conductas raras, como apodos cariñosos, tratar de poner las palabras y muertes abajo. No sin ningún otro motivo. Menciona que Mirra era el jefote, creador de Oguoso y Mente Maestra. El máximo símbolo de autoridad. De aquí pasamos a las primeras quejas. Y dicen que una persona cuyo nombre no sale, era siempre victimista. Que decía que no cobraban por ser el manager. Y que se sentía molesto debido a que nunca lo reconocieron como amigo. En ese punto, de teoría, tengo solo una persona en mente con leer esta descripción. Y es que, si no mal recuerdan, Drake Out hace unos meses dijo que todo se lo deben a él. Que pese a nunca cobrar nada, deberían ser agradecidas por todo lo que él hizo. Así que, da match con el perfil que se describe acá. Ya, yo les quiero comentar una güeya. Les voy a contar la... Esta güey uno lo había contado mucho porque yo siento que no era como tan importante. Pero se los comento acá en este extracto. Porque a mí me pasó lo mismo, po. Yo empecé a ser VTuber en el 2021. Como ustedes algunos ya sabrán. Yo empecé porque era un meme, prácticamente. Yo soy un meme. Yo empecé porque como me dio... Me dio risa un poco que Star VTuber me hubiera baneado de... De sus Discord, de sus servers de Discord. Me dio como un poco de risa de que como alguien tan tierna, amorosa. Y que sale los videos así con la voz de Loli. Me haya baneado. Me dio risa, ¿cachai? La forma de... De eso. Entonces, yo empecé a ver muchas VTubers. No soy fan del contenido VTuber. Yo no consumo VTubers. Yo no veo VTubers. Yo... Yo... Veía para ver... Qué podría hacer yo en este asunto, ¿cachai? Yo... Yo... Yo quería hacer algo... Más o menos... Más o menos... Diferente. Una parodia. Una... Un... Algo así como... Una... Una versión... Bizarra de una VTuber común y corriente. Y yo me inspiré en Star. Lo digo la guay firme. Star VTuber es mi mamá. Yo me inspiré a ella. Y yo he visto tan... Visto harto los streams de Star. Siempre la vi como una persona cálida. Muy inocente. Muy bonita. Con una voz de Loli. Muy simpática. Y yo quería hacer... Lo opuesto. ¿Cachai? Ella es la azúcar. Yo quería hacer la sal. Por eso yo soy... Ordinario. Soy mal educado. Tato al chat como quiero. Los tato como hueones. Como penca. Siempre... He sido así desde que me volví VTuber. Siempre los tatado de esa manera. Ustedes ya me conocen bien. Los que me ven. Yo nunca he... He sido porque si usted ve en una VTuber normal. Los tatado con cariño. Gracias por verme, amigo. Yo... Digo... Si yo me quiero destacar en este mundo. Tengo que ser lo opuesto. Entonces yo me considero mucho la anti-VTuber. Soy así como lo opuesto a lo que hacen ellos. Y en el comienzo fue difícil. Porque claro. Empezó a llegar gente. Mucha gente. Mucha gente que le gustan las VTubers. Y aún siguen pensando que yo soy igual que Star, que Raccoon, que mi comadre que me cae muy bien. Esta VTuber con el pelo azul. Como la Sigul. Saludos a las compadres Sigul. Y que yo me parezco a ellos por el contenido. Y no. Yo no. Nunca. Jamás he sido así. Ya saben cómo soy yo. Yo llevo 3, 2 años siendo VTuber. Bueno. Pasa que hubo un día. En Discord. Me mandó una persona. Un chico. Me acuerdo que tenía una foto en su momento. La persona que me mandó una foto. Me dio una foto de él. De Avatar. Con unas orejas de gato. Bueno. Esta era una agencia de VTubers. Ellos vieron mi contenido. Y me dijeron. Mira. Sabemos que eres últimamente un VTuber. A vía de crecimiento. Ese término. Me dio risa. Porque es verdad. Soy un VTuber chico. Que estoy creciendo. Eres un VTuber de vía de crecimiento. Veo que todos los días haces stream. Haces contenido variado. Somos una agencia. Donde podemos facilitarte. La distribución de tu contenido. A más medios. Yo. Quedé muy contento. Oh. Conchetumare. Ojito. Me está llegando algo. Una llama como VTuber. Entonces. Ya. Ahí. Chiri. Dejó de ser VTuber. Y se volvió el humano. En la conversación. Me elegí. Ya. ¿Está bien amigo? Mira. Bueno. Es mi primera vez que me ofrecen trabajo como VTuber. Eh. No. No estoy muy acostumbrado a esto. Así que. Dame un tiempo. Entonces yo empecé a investigar. Hablé con una VTuber. Que es una amiga que tengo por ahí. Y. Ya. Le di como una tarifa. Me dije. Ya. Yo tengo esta tarifa. Que en su momento fueron. Como 200 lucas. Al mes. Barato. Barato. Bueno. Es muy barato. Yo siento que 200 lucas. Por trabajar todos los días. Bueno. Barato. Barato. Muy barato. Yo. Si venís una VTuber famosa. Cobran más. Yo cobré 200. Y el chico le gustó. Ya. Me parece. Muy buena tarifa. Eh. Mira. Te voy a pasar el contrato. Y. Si te interesa. Eh. Lo firmas. Y. Puedes pertenecer a esta agencia. Antes. Perdón. Me omití una cosa. Perdón. Antes. Me dijo ya. Sabéis que igual. Él tenía interés. De contratarme. Entonces me dijo. Que él quería hablar con su representante. O con sus otros colegas. Para ver si me dejan. Y después me dijo que sebo. Ah. Ya. Bacán. Reviso el contrato. De esta agencia. Era un contrato de unas. Seis páginas. Me acuerdo. Y. Encontré cosas bastante curiosas. Primero de todo. Esta agencia. Eh. Me pedía. Eh. Obviamente. Contenido. Hacer streaming. Yo. Dedicarme full a streamear. Seis horas. Al día. Seis horas. Lo que me pedían. En la plataforma Twitch. Esto fue 2022. En junio. Yo en Twitch. Con Juega. Tenía 100 seguidores. En ese momento. Eh. Streamear. Eh. Un contenido variado. Videojuegos. Eh. Hablando con la gente. Todo bien. Me parece bien. Yo creo que jugar. Streamear. En Twitch. Mejor que esa plataforma. Es más. Más vista. Ya. Eh. Ahí no hay ningún problema. Ahora. Todo. Todo. El contenido. Eh. VOD. Como se le llama. Así. Un contenido. Después de. 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 De la edición. Un contenido de. De. ¿Cómo se dice esto? Cuando tú terminas de. 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 Hacer el. El directo. Tú lo subes. Mi. Los extractos son VOD. Yo tenía que editarlo. Yo tenía que editarlos. Y esos videos. Se tenían que pasar por los dueños de la agencia. Ellos tenían que aprobarlo. Y yo subirlo a mis redes sociales. Me parece bien. Porque claro. Si yo estoy trabajando para una agencia. Ellos. Ellos van a publicitar. Los VOD. Y cosas así. Yo les dije. En el primer día. En el primer día. De. De esto. De. De. De la agencia. Que yo no era como todos. ¿Cachai? Que yo no soy. Star VTuber. Yo no soy. Eh. Raccoon. Y yo no soy. Eh. Estos VTuber. ¿Cachai? Que yo no hago esto. Yo tampoco me quiero. Que ustedes me pongan chiritos. Con el. Texto. Bueno. Igual sería muy chistoso. Que me pongan. Chiritos. Con corazones. La tipografía. O como con una cola de diablo. Como lo hacían. Eh. O Gozu. Con la. Con la. La tipografía. De los demás VTuber. Me parecería. Como muy. Muy parodia. Esa hueá. Hubiera sido bacán. Pero no. Yo no. Les dije. Ustedes no me pueden. Eh. Que me vuelva. Fanboy. Así nada. Les dije. Yo no puedo ser. Fanboy. Yo soy un VTuber. Muy diferente. Sí. No hay problema. Incluso. Eso nos parece. Bastante interesante. Que. Quieras destacarte. Siendo diferente. ¿Cachai? Ya. Bacán. Weón. Entonces. A mí. Me alegra. Harto. Porque por fin. Puedo ser algo que yo soy. Sin fingir algo que no era. ¿Cachai? Eh. Entonces. Ya. Pues. Reviso. Reviso el contrato. Y hay algo que me. Me empezó a. A chocar. El primero. El primero. Era esto. La modelo. La Lisa. El modelo VTuber. Eh. Le debería pertenecer. A la empresa. Y si la empresa cree. Que es necesario. Yo debería. Eh. Modificar. A la VTuber. ¿Qué significa esto? Que. La Lisa. Este modelo. Que ustedes están hablando ahora. Los que están viendo. En pleno strip. Eh. Esta modelo. Es mío. Eh. Yo soy el dueño. De esta VTuber. Es mío. Es mi propiedad. ¿Cachai? Yo puedo hacer lo que quiero. Con este modelo. Pero. Si yo hubiera trabajado. Para la agencia. El modelo. Hubiera sido de la agencia. Y hubiera perdido. La. El derecho. De. La. De la VTuber. Y siento yo. Que eso. Me perjudicaría. Futuro. Porque si yo me quiero retirar. Porque yo. Iba a trabajar. Para una empresa. Yo me. Si yo me quiero ir. De la empresa. Eh. Yo me quiero quedar con la VTuber. Pues si esa guayla creyó. Pues no. No ellos. ¿Cachai? Eh. No. No se puede. ¿Cachai? Ellos son de ellos. Yo le estaría. Dando a la VTuber. Le estaría dando a la Lisa. Y otra cosa. Que también me chocaría. Es que. Estos weones. De la agencia. Y la mayoría de los VTuber. Lo que hacen constantemente. Es hacerse rediseños. De sus personajes. Y si estos weones. Creen que lo necesario. Es que Lisa. Tenga un rediseño. A mi no me gustaría. Porque. Yo quiero que la Lisa. Sea muy reconocida. Para todos. Esta VTuber. Es sencilla. Tiene un diseño. Muy fácil. Y es porque. Quiero que todos. La reconozcan al estilo. Si ven a alguien así. Es chirito. ¿Cachai? No quiero ponerla. Con hartos diseños. Con ojos. Con estas cosas. Con estos detalles. Primero. No me sentiría. Tanto yo. No sería. Como tan mío. Y tampoco. Siento que sería. Muy genérico. Siento que esta VTuber. Tiene identidad. Porque es muy única. No hay. Hay pocas VTuber. Con un traje azul. Con la piel roja. Y nada más. No tiene ninguno. Tiene un corbatín. Muy pocos VTuber. Tienen eso. ¿Cachai? Entonces. Quería darle algo único. No sé. Esa cosa. Como que me chocó. Esa fue la primera cosa. Que me chocó. Y. Bueno. Después empezaban a hablar. Sobre los métodos de pago. Que eso no lo voy a decir. Porque es muy. Muy pajera la web. Y lo que yo dije. Ojito acá. Ojito acá. Y esta cosa. Yo no quise. Es que la empresa. Tomaría las decisiones. Creativas de mi contenido. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero un día. Del otro. Hacer un stream. Embarazándome en directo. Teniendo un hijo. Con el chat de YouTube. No. Tendría que preguntarle. A la agencia. Agencia. Quiero embarazarme con el chat. Quiero que el chat. Me haga un bebé. No. ¿Por qué? ¿Por qué vas a hacer eso? Porque creo que es entretenido. ¿Hay algún vtuber que hizo eso? No. Eso es cringe. Y eso lo pensé en mi mente. Chat. Quiero hacer un cuento. Con el chat de YouTube. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un piolín. No es factible. Y entiendo. La agencia. No lo va a ver. Como manera. Es que esta guay no vende. Por chiri. Tenéis que entenderlo. ¿Cachai? Yo lo entendía. ¿Cachai? Yo lo entendía perfectamente. Porque. Claro. Si yo hago esa weá. Si hago yo esa weá. Nadie lo vería. Y es verdad. Por ejemplo. Cuando yo me embaracé. Fue muy bacán. Fue un stream muy pulento. Pero. Fuimos. Tres. Dos personas. Que hicimos esa weá. El chat no era tanto. Pero fue entretenido. Ustedes por lo menos. Se. Se entretuvieron. Y me acuerdo. Que ese stream. Fue bien comentado. Por ustedes. ¿Cachai? Y eso. Aún. Incluso. En la analytics. Lo siguen viendo esa weá. Entonces. El mayor problema que siento yo. Que no tendría la libertad. De poder hacer lo que yo quiero hacer. ¿Cachai? Tal vez. Yo haga un contenido. Que no todo el mundo quiera ver. Yo todos los días lo digo. Ya. Tal vez. Este. Este stream del lunes. Nadie lo vea. Weá. Con weá. Va a estar el Neko solo. Y el Fordius. ¿Cachai? Ya. Está bien. Weá. Bueno. Intentémoslo. ¿Cachai? Intentemos esta weá. Pero él. Es. Él. Es. Que siento que yo. Que si hago eso. Es lo mejor que. Él. No. Es lo mejor que puedo hacer. Y es lo que experto puedo ser yo. Siento yo que. Como VTuber. O como mensaje. Es ser. Anticorriente. Ser. Diferente. Ser. El plan B. Ser algo raro. Y. Y. Trabajar para una empresa. Es. Volverme. Volverme común y corriente. Volverme enorme. ¿Cachai? Volver a hacerme igual que todos los streamers. De Twitch. Todos los streamers de Twitch. Son iguales. Yo los veo. Juegan los mismos juegos. Hacen las mismas colaboraciones. Hacen las mismas cosas de siempre. Y les va súper bien. Es verdad. Vean las cantidades de visitas. Vean los suscriptores. Vean la gente que comparten. Y que hablan. Es verdad. Esos guones les van bien. Esa es la. 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 El camino del éxito. Pero yo no me sentiría bien. ¿Cachai? Yo no me sentiría. Creativo. Se podría decir. Y siento yo que. Si no soy creativo. Sería cliché. Sería poco atractivo. Y ustedes no me verían. Ninguno de ustedes me verían. Porque sería. Igual que cualquier otra. Cosa. Hecha por una empresa. Bueno. Entonces. Eso me chocó mucho. Y eso fue la razón. De que yo no quisiera. Aceptarla. El contrato. Yo sé. A muchos les conviene. Las agencias. Son súper buenas. Porque te ayudan a. Eh. A. A hacerte más popular. ¿Cachai? La. Cualquier youtuber grande. Trabaja para una agencia. Porque la. La. La publicidad. Es lo que más necesitamos. Que. Por ejemplo. Ahora me deben ver. Un. Nadie. Ahora. En pleno stream. Son dos de y media de la mañana. ¿Cachai? Y porque tampoco soy conocido. No soy conocido. Porque yo hago un. Yo hago un stream. Hago un video. Como no tengo. Ningún apoyo. O alguna persona que me ayude. A compartir mi contenido. Que no me destaco. Porque chai. No me conocen. No. Nadie me ve. Ahora. Si yo trabajara por una empresa. Para una agencia. Si. Yo se hubiera firmado con ellos. Yo de los. Dos mil. Cuatro. Dos mil. Ochocientos. Cuarenta. Ya tendría ahora unos. Sesenta mil. Ochenta mil. Incluso unos cien mil. Solo. Por trabajar con la empresa. Porque la agencia se encargan. Para acá. Para allá. Para que. Tu contenido. Sea popular. No el mejor. Ningún youtuber. Cuando tú. Eres popular. No significa que eres mejor. Eres popular. Te conoce mucho más. Te recomienda más. Estos jóvenes trabajan con el algoritmo. Trabajan con el algoritmo de tiktok. Con youtube. Y. Después de eso. Yo dije que no. Y fue una decisión terrible. Porque. Claro. Perdí la oportunidad. De mi vida. De poder. Generar ingresos. Que últimamente ahora. En 2024. Lo que más necesito de ingresos. Últimamente. Especialmente en youtube. Y también perdí la posibilidad. De crecer. Y yo lo hice. Porque yo. Soy firme a la idea. Soy firme a la idea. Yo quiero darles algo único. Y para darles algo único. Necesito ser esto. ¿Cachai? Necesito yo ser mi propio jefe. Mi propio jefe. Yo tengo que ser. El que toma las decisiones. Si hago un stream. De por ejemplo. Si hago. Un stream. Como el lunes. Que fue. Vendo los refrigeradores del chat. No funcionó. No funcionó. No hay mucha gente que no le interesó. No importa. No importa. Seguiré con otro. El siguiente stream va a estar bueno. El próximo lunes va a estar bacán. Porque va a ser algo. Muy pulento. Que el chat ya le va a gustar. Eso sí. Eso me gustó. Sigamos haciéndolo. ¿Cachai? Estar constantemente haciendo cosas poco comunes. Y además. También. Yo soy un streamer de juegos. No me dedico. Full. A. A hacer. Variedad. De. Como. Yo me dedico a jugar juegos. Y los juegos que yo juego. También son anticorrientes. Yo no me ando jugando. Eh. FIFA. Free Fire. Eh. LOL. Porque esa guaya me iría mejor también. Incluso. Yo lo vuelvo a decir. Esa guaya. Te va a ir bien si te dedicas solo a ese rubro. Pero yo no. Yo busco un juego. Que sea poco conocido. Que poca gente quiera darle una oportunidad. Y yo darle la oportunidad para jugarlo. Para atraer a la gente que le gustan los juegos de verdad. No a hueones. Que se ponen el papel de gamer. Pero no juegan nada. ¿Cachai? Igual que en el anime. Cuando yo estoy en Twitch. Yo reacciono. Me gusta reaccionar. Vemos cosas poco comunes. Vemos películas bizarras. Vemos anime poco conocido. A veces también vemos anime famoso. También. Pero. El asunto. El asunto de esto. Y por eso. Perdón. Por alargarlo. Por eso. Por hablar de todo esto. Porque estoy siendo muy sincero con ustedes. Me da un poco pena. Porque. Me saco un poco de lágrimas. Llevo mucho en esta plataforma. Llevo mucho. Llevo en total. Tres años. Quince años en YouTube. Y. Y. Es difícil. Poder. Crecer. Es difícil. Poder. Ser conocido. Por lo que tú haces. ¿Cachai? Y. Y casi todos los días. Yo digo. Puta. Si es que ya. Cortemos el hueveo. Yo me ejemplo. Ahora decía. Yo ya. Que ya. Debería cortar este hueveo. Estoy enfermo. Debería estar acostado en mi cama. Debería. Dedicarme. A mi canal principal. Porque mi canal principal. Últimamente. Me pongo muy feliz. Conchetomare. Después de quince años. Weón. Quince putos años. Ya mi canal principal. Va a llegar a los mil subs. Weón. Después de tanto trabajo. Por lo menos. La gente está viendo mis videos. Mi canal principal. Me da. Felicidad. De que por lo menos. Ya ahora. Hago un video. Y por lo menos. Ya supera las diez visitas. Weón. Y me alegro. De ver. Que haya gente. Que le guste. Mi contenido. De principal. ¿Cachai? Y. Y. Y me alegra. Porque si eso. Le está yendo bien. Significa que acá. Ya en YouTube. En el canal de Chiroline. Ya podré decir. Ya me puedo retirar. Algo así. A jugar en el juego. Además el Chili Willy. Está sufriendo. No puede estar todos los días. Haciendo este. Y que nadie me vea. Tampoco digo. Y lo vuelvo a decir. No. Tampoco estoy obligándote a ti. Espectador. Que me veas todos los días. El asunto es que YouTube. No me quiere patrocinar. No me quiere ayudar. YouTube no me quiere. No quiere. Compartir mi contenido. Por eso. Yo nunca llego a tener. Más de cinco espectadores. Porque YouTube no me lo recomienda. Porque no soy un contenido atractivo. Para las grandes audiencias. Y las grandes audiencias también. No me conocen bien. Yo lo he pensado mucho. ¿Cachai? Yo dije. Ya. ¿Sabes qué? Yo no me voy a ir. Porque esto es mi trabajo. Pero también tengo que empezar a ver. Lo que me está generando más interés. Y últimamente el mayor interés. Es mi canal principal. Y la carrera como VTuber. Dejarla como un pasatiempo. Yo creo que eso es mejor. Así también. Hago menos stream. Ustedes más interés. Van a ver cuando yo haga stream. Y también demostrarle a YouTube. Que ya no puedo depender de ellos. ¿Pu? ¿Cachai? No puedo depender más de ellos. Tampoco ni depender de Twitch. Porque Twitch tampoco va a recomendar esta wea. Valerme más con lo que soy más. Más visto con la gente. Mi canal principal. ¿Pu? ¿Cachai? Tengo muchos videos que quiero hacer. Quiero dedicar a hacer un montón de videos. Relacionados al anime. De los videojuegos. De las películas. Quiero que en mi canal vlog. Quiero hacer otro también. Otro contenido. Quiero hacer un video. Relacionado a... Quiero hacer un mini documental. Tal vez mi canal de vlog. Es más experimentativo. Porque quiero hacer algo diferente ahí. Pero el canal principal. Ya tengo la fórmula. Ya la tengo. Ya sé que puedo hacer. Para que tú puedas ver algo. Y te entretengas. Ahora. El canal de directo. Está en su faceta de... De... O el canal VTuber. Se podría decir. El canal VTuber. Estaría... En un limbo. ¿Cachai? Así que yo. Por eso lo he pensado un montón. Y... Y ahora yo lo vuelvo a decir. Yo voy a hacer el contenido. Que a mí me gusta nada más. Yo voy a hacer la guas que yo quiero. Que los juegos que yo quiero. El anime que yo quiero. Que las cosas que me... Si el chat me quiere recomendar algo que yo quiero. Yo lo hago. Yo no quiero después depender de nada. No quiero hacer algo. Que al final me sienta obligado. Siento yo. Que si hago el contenido. Por ejemplo. Yo lo voy a hacer sincero. En mi canal principal. Yo estoy haciendo las cosas que quiero. Y me está yendo bien. Y si eso le está yendo bien. A eso voy a estar. A eso. Y acá. Ya no siento eso. ¿Cachai? A mí me gusta conversar. Me gusta que YouTube me recomiende gente. Que se vengan a conversar. Soy bizarro. Soy excéntrico. Pero también soy buena persona que le gusta socializar. ¿Cachai? Alguna persona que quiera dedicarse al streaming. Full, full, full. Como lo estoy haciendo yo. Intento hacerlo yo. Tenéis que verlo bien, güey. Tenéis que verlo bien. Hace lo que te gusta nada más. No te dedique. Y esto que sea un trabajo. Porque si esto fue un trabajo. Uy. Bueno, eso. Perdón. Perdón por alargarlo. Si les pido disculpas. Pero era eso. Lo de la agencia. Quería contarle a esta güey. Porque. Después se me olvida. Después pasa alguna güey. Y nunca me comento esta güey. Y es la única. Así como. Por el momento. Así como. Es la única anécdota interesante. Que puedo compartirle. Estaba en una silla. Que haciendo un turno de 10 horas. Dice Nene. Que no era la primera vez. Que escuchó a Mirra decir esto. Ya que una de las primeras trabajadoras de Wosu. Dejó de estudiar enfermería. Para dedicarse a esto. Y que cuando salió de la empresa. Como era el grande chile. Y buscar cerrarle las puertas. Ay un poco. Es muy común. Espérate. Que quiero tomarme. Quiero tomarme una. 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 Una Coca-Cola. Coleado. Oye ya. Pese. No escuchan al PC. Cómo que nadie me desuscriba. No. Pero soy tú. Nada más. Pobre. Somos tú y yo. Nada más. Pobre. Hay que valorar eso. Yo digo. Yo valoro mucho que tú estés aquí. Por lo menos. Dejan eso. Eso igual te lo agradezco a ti. Si yo me voy. Y vuelvo. Obviamente voy a recordar al José. Al Héctor. Al Norgans también. Al Neko. A puta. Estos cabrón me ha bañado. Pasan cosas entretenidas. ¿Cachai? Igual lo voy a recordar con cariño. Y eso es vacancia de un youtuber chico. Porque así yo puedo recordar perfectamente a cierto tipo de personas. Ahora. Perdón por volver a divagar esta wea. Pero igual eso es cosas buenas de ser un youtuber chico. Que poca gente te ve. Yo ya los conozco a todos. A todos los que veo acá en el chat. Los conozco a todos. Los conozco perfectamente wea. Los. Los conozco. Los veo bien. Los veo constantemente. Ya tengo como una relación. Tengo una confianza. No tengo que ser algo que no soy. Entonces. Ya siento que hay como una conexión. ¿Cachai? Y eso me. Me hace sentirme más cómodo. Que con una persona nueva. Si una persona nueva me quiere conocer. Hágalo. Y por eso hago tanto extracto y cosas así. Porque. Si alguien quiere venir a verme. Quiero que esta persona me conozca bien. Ya le gusta jugar. Ya le gusta hablar. Me gusta mucho hablar. A mí me fascina. Yo soy lengua larga. Soy cotorra. A mí me da risa cuando me dicen que me callen. ¿Por qué me haces callar? Pues weón. Para decir no hablo. ¿Cómo me voy a entretenerte viendo este string? Pero. Claro. Eso es bueno. Así como que ya los conozco a la gente. Una cosa buena es eso. Otra cosa buena es que. También. Puedo hacer cosas que. Puedo decir wea funable. Puedo hacer cosas funables. No. No hago cosas funables. Y si esto es tan difícil. Esto va en este acto. No hago cosas funables. Es un ejemplo. Puedo. Puedo decir cosas liberadas. Sin que. Eh. Un. Un grupo de personas se enojen. ¿Cachai? Podrán hacer nada. Empieza a contar malas experiencias con los jefes. Que en un momento intentaba hablar con uno. Y la hacía sentir como una tonta. Una inútil. Y que nada era culpa de él. Que más bien. Toda la fama era debido a que él así lo quiso. Alguien tonto con complejo de Dios. Aprovechándose de chicas con notorios problemas de confianza. Empezaron a sacar las inteligencias artificiales de las chicas queriendo perjudicarlas para ti. Son más fuertes. Son más imponentes. Pero excusarte con esto. ¿Cómo que son más imponentes los españoles? No. 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 la tele, en la pizza, en todo yo soy una persona, yo aprendí algo yo aprendí algo, y esto espero que también a las personas que tienen este tipo de actitud les pase mira no está mal imponer respeto, no está para nada mal imponer respeto, si tú ponés porque lo que pasa es que cuando te van a encontrar una persona si tú no demostrás respeto, eres fácil de eres un saco de boxeo ni eso duele, duele, duele a mí algún cagazo pasa si, perdón si, perdón no decía nada, me callaba no claro, me sentía mal, pocachai pero yo también tenía que demostrar, oye, estáis locos no me trates de esa manera, no me faltes el respeto siempre tienes que demostrar respeto, cachai si tienes la autoestima baja si tienes la autoestima baja trata de entender algo no eres la culpa de estos problemas si una cosa le está yendo mal tú no eres el problema tu entorno es el problema acompañar ese problema no eres el el que acumula todos esos problemas tú tienes que decir por favor respétame porque me estoy sintiendo mal no hagas esto estoy diciendo algo muy obvio capitán obvius capitán obvius oh chiri dices lo más obvio del mundo si es lo más obvio del mundo y funciona porque a mí por lo menos ahora ya nadie me falta el respeto cuando yo trabajo yo yo le pongo respeto cachai y me ha ido bien cuando trabajo para alguna empresa y me oye chiri yo hice esto aquí es todo lo que tú usted me pide ah si verdad chiri perdona cachai pero yo antes no era así y me pasaban harto por el pico y tampoco yo le digo no le tienen que tampoco oh no es un español oh no tengo miedo no hueón no sean eso los españoles son igual que los latinos no le suban el ego a los hueones ay es un gringo ay dios mío ay no me siento inferior por favor man basta ya de imbecilidades todas las chicas eran llamadas individuales así que ellos podían aprovecharse de manipularlas al ella sentirse fatal por esas conductas de agresividad y encontrarse solas contra dos personas o tres a la vez a continuación una de las cosas más grotescas que leí sobre el cap bueno eso si es peligro dándonos una pista de por qué Drake, Outmiss, Ray, Roll ya lo tienen o tenían metido en Oboso laburando así que para el público sensible leeré el texto completo que dice Nene Efti entre sus acusaciones en esta demanda que se está haciendo algo a destacar de estos dos individuos es que insistían muchísimo en hacerme un cambio de modelo del cual yo y la directora de arte no estábamos de acuerdo el cual era regresar a un diseño más joven y casi puberto del personaje que yo manejaba al yo hacer contenido más adulto no me sentía cómoda con esto se los expresé y la respuesta de Roll fue que era normal eso es lo que les comentaba solo rediseño eso al tener yo un traje pendiente de bikini lo expresé mi preocupación en colocárselo a ese modelo y me dijo que había que ponérselo al más joven esta fijación con los modelos más aniñados era algo que le preocupaba mucho si tienes a la creadora de tu agencia que te dedica a hacer contenido más para adultos no más si le quitas un modelo gótico de alguien en sus 20's y le das lo que parezca a un menor menos con la excusa de que las góticas se ven de esa edad si tú tienes el pensamiento de que esto es así o es que eres un creador de contenido del Perú como era Reven u otros pendejos de más edad o es que en verdad tienes un severo problema con los niños siguiendo decía que esta gente siempre iba en dúo a las llamadas es que yo lo entiendo mira ese tipo de comentario ese tipo de mentalidad empresarial es porque la habitura más niña atrae más a los jóvenes y también a los degenerados de 20 años que gastan plata a personajes infantiles po' guan ¿Qué? Oye y Alando Karma sigue subiendo stream yo no la hace tiempo que no la veo guan no ya no sube nada miembro de voz hace 5 meses fue hace cuando le quitaron el canal y esta chica la que le hacía la voz no desapareció supongo este es el team el team puta con estas cosas ya no sé si si o no están Pandora Serpiente tampoco después de esta polémica después de esta polémica de las Owosu yo no he visto ninguna de estas siempre me salieron a cada rato Mirra Vania este parece que está más activo el mes pasado este sí pero este no lo callo getou funabitete 5 meses claro todas estas vtubers ya no están trabajando mira esta 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 si esta esta a ver el mes pasado parece que ya no deja los streams completos posiblemente porque para que no los funen ya y no bueno no sé qué habrá pasado con estas personas raccoon raccoon a ella la he visto harto en stream ah no raccoon tampoco está ah copy no parece que no ya ya entiendo estos no están haciendo stream porque están haciendo la demanda así así cagaron los de cagaron estos jugadores los de gozo porque claro si ninguna de estas está haciendo contenido ahora es porque obviamente están todas unidas hacerles la demanda conjunto y obviamente si ganan la demanda iban a volver con otro tipo de contenido pero bueno y esto es curioso porque antes o gozo era como algo que a cada rato me salía harto de karma de raccoon no de raccoon yo me confundía con la otra la emily la emily cookie que a mi me yo lo vuelvo a decir yo no tengo problema en decirlo a mi emily cookie no me cae bien es algo personal nada más y que nunca se filtró su cara esto molestó a los jefes debido a que pese que había avisado con tiempo y le dieron look verde la atacaron diciéndole cosas como de que carajos estás pensando y poniéndola en escenarios donde decían y si te hubiera caído la cámara y si te doxiabas cosas que no pasaron pero resultó una sancionada ella imploró que solo fuera una multa económica algo que ella pagase y aún así siguiera trabajando pero ellos la suspendieron haciendo que nene llorara por días en presencia de su amigo en México al volver comenta que obviamente perdió viewers y alcance por ende los managers la trataron fatal y ella fue dejada de lado le habló a Mirla y este con sus amigos tratándola de menos y siendo la excusa más estúpida al universo las agencias a ver cuando tú trabajas yo creo que si alguna agencia quiere bueno seguir a hablar conmigo nosotros nos tenemos que tratar mutuamente cachai ya chirimina puta trabajemos juntos ya hagamos esto yo quiero hacer esto y yo y tú hago esto trabajemos mutuamente son ustedes compañeros de trabajo las agencias nunca debemos tomarlo como jefe piensen chicas chicos vtubers vtubers chicas y vtubers chicos que ustedes son los que traen los números ustedes son los que después las agencias les llaman y les dicen hola somos una empresa te vamos a dar más fama entonces ustedes deben sentirse a la par como la agencia no como un jefe porque eso les va a pasar esta chica la mayoría de las chicas eran fáciles de dominar y estos buenos aprovechadores las trataban como la tula te trato así porque soy autista como alguien con asperger me cuesta un chingo leer las emociones de la gente pero jamás en mi vida haría de menos a alguien por un problema eso no es ser autista he conocido gente con autismo también que es muy fantástica y que es mera en tratar de no hacer sentir mal a nadie pero una persona con autismo es más difícil un completo imbécil con aires de grandeza los cuales poco a poco se han mermado y lo han dejado como el pobre pendejo hipotético que es cuenta que después de que venga justificado soy autista me comporto como huevo ella empezó a llevar su proyecto en solitario con un editor llamado Sander que de hecho es un amigo mío y creo que tengo un chingo de aprecio porque también lo tuve que ver cuando pasó la situación de Wosso después cuenta que sí existe la famosa Blacklist donde estaba Kendo después de que se saliera de Wosso algo muy inteligente que leí fue que el hecho de que Kendo leía los contratos y se asesoraba legalmente esto hizo enojar aún mucho más a los jefes de Wosso ya le comenta que después de que Kendo se fuera ellos lo metieron a la lista negra una lista dedicada para saber con qué creos de contenido podían llevarse y con quiénes no dice que la amenazaron con despedirla y diciéndole que le daba dolores de cabeza escuchar las quejas de ella y que las otras chicas le daban a los mismos managers de hecho en vez de brindarles apoyo las trataban de lo peor y las comparaban diciéndole es que ella tiene tantos viewers y tú no es que ella llega a tantos subs y tú no es que ella es mejor que tú tú no eres nadie con esto amenazaban mucho a Nene aún sabiendo que su padre tiene un tumor cancerígeno que ella es la fuente de ingresos principal de su familia y que es ella quien lleva el pan a la mesa pasaban diciéndole que le iban a sacar y que no podría hacer nada futuro luego tuvieron una discusión donde las chicas pidieron recursos humanos debido a los malos tratos pero se les negó por mucho tiempo dice que Mirra viendo esto decidió decir ya no soy más su jefe otras dos personas el nivel de abuso subió de hecho era muy constante que las forzaran a hacer directos estando mal de salud mental o de salud física dice que la chica está muy disconformes también con un trabajador el cual era manager de ellas esto debido a que él contaba con un historial y había sido acusado de algo muy muy grave ¿quién podría ser? no sé por qué pero me suena a Rick Roll luego se les dio el departamento de recursos humanos donde la que llevaba esto era Shuby quien sería intermediaria y receptora de la queja de las chicas ellas pidieron revocar a este personaje debido a que todas velaban por su salud mental y seguridad se habló de esto y algo curioso es que para evitar alguna problemática cambiaron el nombre de recursos humanos a departamento del bienestar cuando ellas creían que ya se habían desahogado y quejado de esta persona sin que se supiera les llegó un mensaje diciendo que estaría en una reunión al día siguiente con ellas luego borró el mensaje y todas ellas quedaron sorprendidas e impactadas por esto el motivo por el que no se le despedía a este personaje es porque Mirra lo ve como un padre y se negaba a creer aún con pruebas todo lo que se le acusó a esta persona todas decidieron pedir el cese de actividades a lo cual ellos le quitaron las cuentas algo que ya conocemos pero lo más heavy viene aquí por parte de Nene al quitarle las cuentas de Twitch YouTube y hasta su Discord se quedaron con los datos bancarios de Nene en Discord estaba lo más preocupante ella rogaba que le dieran el chance de devolverle el Discord debido a que no hay mucha información muy jodida ahí imágenes íntimas e información sensible a nivel bancario y a nivel personal estos no accedieron y de hecho Mirra empezó a hacer comentarios muy desagradables muy despectivos como las bitubras no chambean de gastar su dinero en casinos esta apuesta es con su dinero se quejan de los números rojos y no toman la pala mientras seguía juntificándose así que lo hace todo por ser autista vaya cabrón por Dios luego se habla de Koi antes que le tocó en el pie afuera un balazo y luego se dio un balazo a sí mismo diciendo que efectivamente sin ser un trabajador de Wosu tuvo acceso a los contratos donde se veía la información como nombres viviendas y demás información privadísima de las chicas todo lo que hizo Mirra en vez de corregir este accidente de liquear los datos fue nada más burlarse dice que desde diciembre se les debe plata y que no han hecho ningún pago a ninguna de ellas que a nene le deben a día de hoy unos 6 mil dólares en total que más bien en vez de pagar trataron de quitar plata a una compañera que está haciendo el ejemplo de Raccoon Roldier también se volvió a expiar en los canales nuevos de las chicas ellas lo tienen permabaneado de todos lados y restringido para poder ver sus directos la cuenta antigua de Karma sigue activa en Discord lo cual es muy preocupante una chica ahora se hace pasar por Karma en Patreon sacándole dinero bajo esta imagen y reitera los daños y las cosas que conté durante todo este video ahí luego hay una imagen con los puntos más importantes y montos que le deben a nene pero bueno al terminar este hilo yo ya estaba agotadísimo exhausto por tanta información a procesar y cuando cerré el directo sin mentir estuve despierto hasta la madrugada viendo cómo tomar este video tratando de pensar en cada segunda de lo que ellos vivieron y se me hacía inhumano el abuso el testimonio de nene las personas que trabajan ahí sin dudarlo me dejó muy pensativo por toda la madrugada ahora vayamos con el segundo testimonio que más que uno son las voces de las chicas restantes en un hilo de racún las demandantes piden distintos tipos de remuneraciones mayoritariamente por falta de pago daño a la moral indemnización por liquidación antes de tiempo terminación de contratos sin causa legal años activa etcétera demandante 5 32.500 dólares demandante 6 casi 40.000 dólares 40.000 dólares casi 20.000 dólares todo esto da un toque 38 millones de pesos 188 millones conchetumareo de una demanda de una demanda por 188.782 dólares con 17 centavos a la madre imagínate levantarte como el pendejo de miel para ir a tu puerta ver a un güey con un sobre diciéndote que te demandaron luego ver los montos y se los juro yo no pensaría nada positivo sobre qué hacer con mi existencia en este plano terrencial pero saber que es una persona que ha estado por muchos años junto a sus amigos haciendo daño vale la pena imaginarse la cara de horror al saber que estará pensando en la tercera ley de newton toda acción tiene su reacción mi resacón comunicado el cual en resumen es mucho texto demasiado texto que ya voy por la página 7 y por el minuto 21 de grabación y se los juro me da hueva escribir todo así que resumiré habla de que están redactando la contestación de la demanda que se está esperando el juicio que lo que salió no fue real puras mentiras atentamente el evasor de impuestos falta un chingo de que las pruebas aún no son checadas dice que tratan de hablar con ellas pero no hay respuesta espera que todo se arreglen los tribunales y que tenemos que esperar invita a no creerle a nadie más que a él y que sean imparciales cosa lo cual él tampoco es xd dice que no mostrará nada y ya que esto se arregla en lo legal y punto cuando lo leí el aco del pasado volvió a aparecer y decirme oye güey como que esta madre Uwosu parece igual al comunicado antiguo que sacaron cuando pasó todo el caos se ha hecho con las patas y con ya parece pero de momento habrá que esperar a ver que se soluciona acá sin dudarlo a chicas le deseo lo mejor en esta demanda a los jefes de Uwosu que se vean al cuerpo de agua más cercano a asearse las posaderas sin más eso fue Uwosu Uwosu que bueno mira a cierta manera por lo que para terminar este extracto que está muy largo me alegro de no haber trabajado en una agencia me alegro y me arrepiento me arrepiento porque tenía que haber trabajado para una agencia y así hubiéramos tenido más gente yo creo que para haber trabajado en una agencia igual me serviría para tener más para tener más gente pero imagínate si hubiera sido yo Chiri Chiri Agencia ahora que lo pienso sería como Princess Kenny sería así como Chiri Chiri DTuber hola amigos hola amigos de Uwosu hoy le presentamos a Chiri DTuber tal la agencia Wosu me contrató para que hablemos todos juntos viva Wosu sería como la prisa que se saqueó imagínate oh que buena idea podría hacerlo hola chicas Chiri DTuber viste ahí sería más o menos tendría 100 huevones estarían todos chupándome el pico ahora estaría así yo Chiri famoso así me harían rule 34 habría niños de 12 años dándome toda su su plata estaría afunado por Pipetino estaría haciendo colaboración con la NIMU igual es buena idea esa hueá ahora que lo pienso si hubiera decidido hubiera ido con una agencia igual iría ser entretenido mi decadencia mi decadencia VTuber máximo yo estaría borracho ahora tomándome una cerveza así cabrón me beben todo no me bañaba con la guata al aire no hola Chiri te vi el video de callao vos venís para verme porque yo soy de la agencia pero bueno en vez de eso decidí no hacerlo y ahora estoy feliz con Nightbot y el Forbius en un día viernes a las 13 de la mañana ya y creo que está bien por lo menos soy infunable puedo tirarme peos y decir a Chiri no le podemos funar no es famoso el Chiri no lo podemos funar porque no 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 es famoso ¿qué vamos a funar? nadie lo conoce imagínate si hubiera sido en la agencia estarían todos funándome ahora estarían doxiándome este el pipepino vtuber degenerado a cosas menores y salgo yo borracho así bueno así que eso oye vamos a dejarlo hasta acá el día de hoy chau ¡Hazimaru tom! teguez sain raha tulge kõik segel pole raha tulge kõik vaese ja ikka ühes koos Gracias por ver el video.